Eh, 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 eh Aquí sabemos como es que son vueltas A punta de tema y le daré la cuenta Siento que tú quieres ser y no se lo cuento En esta vez no vas hasta que se ve bien You know, smoking, fucking, me lo vivo sin me Rekin', rappin', mandigati no hay ve Mandigairo, my way, a good world on my chain No ikderi no pe, poli pli jure, me Smokin', fucking, me lo vivo sin me Rekin', rappin', mandigati no hay ve Mandigairo, my way, a good world on my chain No ikderi no pe, poli pli jure, me Y no me gano problemas a ti porque eso se lo paga con creces No se ni como se me hace fácil hacerlo como a ti te apetece Pero no lo hará sin ser besante Se me da yo que te pese que si quiero todo pa' mi hoy O que si vos quieres lo que se merece Quiero comerme al mundo entero Un poquito más Yo quiero en el agua con 7-0 Un poquito más Llegaré por eso estoy rilado Lo estamos haciendo verifaz Pura rima de primera clase También calma sin compas Me sale fluido sobre la actitud y sobre algo entendido Tengo competencia tan solo conmigo No pierdo el tiempo compitiendo contigo Los coñadores todos son testigos Cada vez mejor y negables que amigos Si quiero dinero brego y lo consigo Yo quiero mansiones que arroyo efectivo Ya lo que estamos en busca de un mejor mañana Por money pa' mi, pa' mi hijo y pa' mi mamá Apera me sué cada fin de semana Yeah, yeah, hasta morir hasta 10 meses en la casa Por lo que voy a romper el panorama No reparamos a me quitar las ganas Smoking, foking, me lo digo sin ley Freaking, vaping, money, I keep my bed Money, I don't mind, way I want to manje No reparamos a me, way Put a me lloré en game No reparamos 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 a me lloré en game